Hola a todas y todos mi nombre es Camila Escobar y soy presidente de Juan Valdés. Hoy me dirijo ustedes con el motivo la conmemoración del día de la mujer para contarles sobre tres secretos o tres consejos que me han funcionado a mí para llegar a donde estoy. El primero de ellos es la preparación en un mundo lleno de oportunidades en el que cada vez la información está al alcance de más personas. Es muy importante prepararse y dar lo mejor de cada uno de nosotros en todo este proceso de aprendizaje para llegar a una vida profesional exitosa. El segundo consejo y es tal vez el más importante sobre el que quiero hablarles hoy es que cada uno de nosotros labra su camino. Cada uno de nosotros tienen que velar por luchar por los intereses y las prioridades particulares. En mi caso ese interés particular son mis tres hijos y mi familia y por esta razón tuve que buscar formas en las que he logrado el balance entre mi familia y mi trabajo sin que esto haya roto mi trayectoria profesional. Hay que hacer algunos balances en el camino, hay que dejar cosas de lado, hay que priorizar, pero sobre todo hay que velar por nuestros propios intereses y enseñarle a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestras organizaciones a que se puede vivir con diferentes prioridades y que funciona y que nuestras responsabilidades no pasaran a un segundo plano por tener otras prioridades que tenemos que cuidar. Trabajé medio tiempo por más de ocho años en una organización que nunca había tenido medio tiempo y en conjunto la organización y yo aprendimos cómo hacer esto posible y hoy me sueño que más mujeres y más hombres puedan hacerlo. Como les digo en mi caso por los hijos pero hay muchas otras prioridades y muchos otros intereses que cada una de ustedes y cada uno de ustedes puede velar. Y mi tercer consejo de hoy es el trabajo en equipo. Tenemos que ser una comunidad, tenemos que apoyarnos unas a otras, tenemos que trabajar en equipo. Sin el equipo nada es posible. Yo tengo un equipo maravilloso en mi trabajo, tengo un equipo maravilloso en mi casa y he aprendido que nos tenemos que dejar ayudar y tenemos que ayudar. También tenemos que ser amorosos y tenemos que ser empáticos con las demás situaciones de las personas, especialmente las de las mujeres, que muchas veces somos nosotros mismas quienes nos ponemos los pares en el camino. Así que estos son mis tres consejos hoy en el Día de la Mujer. Les mando un abrazo.